Todos somos testigos, como en los últimos años, en distintos puntos del país, se han desarrollado, fortificado y consolidado organizaciones vinculadas al narcotráfico. Varias de estas organizaciones dan muestras frecuentes de su poderío social y territorial y de cómo constituyen una amenaza real contra la comunidad. El caso que actualmente asola la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, es una muestra cabal de esta situación. El anuncio que hoy hacemos de la creación de la Procuraduría de Narcocriminalidad es uno de los pasos dentro de un plan estratégico que venimos trazando desde que he asumido como Procuradora General de la Nación y que tiene por fin adaptar algunas estructuras del Ministerio Público para reforzarlas y hacerlas más idóneas para responder a las demandas sociales más urgentes. Ahora la Procuraduría contra la Narcocriminalidad va a estar al frente de uno de nuestros mejores exponentes del Ministerio Público, un fiscal con una actuación destacada ante otro fenómeno criminal de gran envergadura como fue el terrorismo de Estado, me refiero al fiscal Félix Kroos. La creación de la unidad fiscal que hoy se anuncia, sin dudas, aporta soluciones para este cambio. A partir de hoy se contará con un cuadro de situación actualizado e integral de las causas que tramitan por infracción a la ley 23.737 en nuestro país. Se unificará la información a este respecto dentro del Ministerio Público y se coordinará la actuación fiscal a nivel federal. Basta con ver la trayectoria y los antecedentes del doctor Kroos para celebrar su designación con el convencimiento de qué se trata de la persona adecuada para encabezar la unidad. Su compromiso con la ética profesional, con nuestra Constitución Nacional y con los derechos humanos sobresalen en su dilatada carrera, por lo que solo me resta ponerme a su entera disposición para trabajar en los mismos objetivos que nos desvelan. Revela la voluntad firme, seria, de poderes públicos, de áreas del poder público de superar las dificultades en este tema tan complejo, cada día más complejo como es la narco-criminalidad y la desarticulación de sus redes delictivas. El aporte que hoy está haciendo el Ministerio Público Fiscal a esta temática, a esta problemática y a esta articulación necesaria entre áreas del Estado me parece fundamental. Yo creo que la creación de esta unidad va a permitir no solo mejorar la capacidad de investigación, sino también que va a hacer más eficaz la persecución penal en cada una de las etapas de este proceso, desde la producción hasta la distribución. Esta apuesta del Ministerio Público nos parece realmente la aceptación de un desafío importante y al que queremos todos prestar nuestra máxima colaboración. Nuestra capacidad de intervención, como siempre, es limitada. Nosotros cumplimos un rol dentro de esta secuencia de reaccionar frente a este fenómeno sociopolítico tan vasto, pero tenemos que asumirlo porque si bien es limitado es relevante, nosotros no hacemos la tarea de prevención ni hacemos la tarea de la investigación empírica, pero sí conducimos jurídicamente esa investigación y somos los responsables de poner en valor eso que se hace y hacerlo de un modo preventivo. Tenemos la responsabilidad de que las fuerzas que conducimos en investigación concreta lo hagan bajo nuestra conducción. Ya se dijo aquí el sistema absolutamente surrealista de investigación y enjuiciamiento federal que exige una reforma inmediata para generar las condiciones de posibilidad de investigaciones y juicios con mejores chances de éxito. Pero de cualquier manera lo que ya sabemos por la propia experiencia es que si hay buenos y malos fiscales y buenos y malos jueces es porque el sistema condiciona las capacidades de obtener resultados pero no las determina.